hola mis garitos hola como estan? yo me vengo pasando por aqui para enseñarles un vlog de todo que hago en mi vida yo creo que ahorita tengo que pegar el pajurillo y cargar a alguien voy a dejar el tema que nunca acaban de ahora para ir a cargar una de las alteraciones que se necesita de cargar bueno yo tengo algo para recibirles yo soy nueva aqui en youtube entonces le voy a presentar como como y ahora patricia me llena ahora vamos a como a barrer ahora si vamos a barrer bueno yo lo puse en camara rapido esperense borrid yo me llena barreras ahora para ver un ave para ver un ave yo agarrie esta mañana entonces no se va a lo que hay porno y mi mamá también bueno por favor la cosa esta abierta de la policia que me dice que esta mal anda conق garlic porque sin se me está se está descargando esta es mi invitación se compró una nueva base se compró no, no va a echar se compró una nueva base pero no se va a estar bueno, lo voy a dejar aquí al teléfono volví huépale ahora voy a prender los bombillos yo especialmente hago tiktok entonces yo lo voy a dejar en mi cuenta aquí abajito yo estaba allí parado viendo una gente que iba para la playa bueno resulta que entonces el mejor que este video va a durar 3 minutos o 4 4 minutos ahora porque yo no soy tan de que tan 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 le voy a contar un chisme chisme para los chismeras bueno al este día acontece mi amor que yo estoy aquí acostado y yo no se que hace miren mi teidito a georgie se llama georgie es el chisme se fue voy a poner esa música de nuevo la voy a poner esa música es más vieja que lo hace esto que lo hace esto que yo tengo 10 años entonces esa vaina tiene 9 años llevo un año para tener a mi en comenzó vamos a hacer un karaoke yo voy a hacer así soy yo o cuando yo haga así eres tú vamos a ver ti 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 cuando yo cante cuando yo cante cuando yo deje de cantar va usted va ustedes y cuando yo cante voy yo ay mujer el mundo es muy pequeño pa este corazón reina bella tú eres mi alivio profeta de mis latidos maní como yo necesito ahora me siento bendecido contigo me siento vivo contigo me siento vivo ay olorioso divino soy el hombre más dichoso feliz y llorando sin altos bolsillos un premio no ver tú has sido mi mente más preferido sigue vidiar a picasso que obra maestra adiós felicito gracias bye si carlos durame este video díjale que yo lo amo que dilen está enamorado de él y yo quiero que él es de amor a dilen mentira 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 disculpen lo dicho oye que yo a ver pepa voy vengo ahora hola volví y ahora vino con el hijo mio ay 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 dile hola los amo amor díralo un beso ya ah habido un camion allí entonces el estaba jugando con el camion sin embargo digo dile hola los amo ustedes saben que yo pausé el video Y cuando yo pasé el video, yo le di para despausar Cuando yo estaba buscando al muchacho Y cuando yo llegué, yo pensaba que yo le di a despausar Y yo dije, niño, dile hola, los amos Dile adiós, niño Mira, él tiene este carrito, que yo lo voy a comprar a uno Dile, hola, los amo A él le gusta mucho ver a Peppa Pero miren, ahora mismo yo le estoy poniendo una pieza Ven, que hay que ver prueba, hoy yo tengo que ver Peppa el día entero Bueno, hasta aquí llegó el vlog de hoy Si lo disfrutaron, denle en like Y si no lo disfrutaron, también denle en like Bye, los quiero Veo que encontró la piscina Es el señor cabra Su trabajo es cuidar la casa de verano Papi se cayó al agua Bueno, no se quiere decir